¡Pedro Peralta! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Vete en línea, vamos! ¡Pumpe alerta! ¡Pumpe alerta! ¡Pumpe alerta! ¡Que en la JDB se te abren las puertas! ¡Pumpe alerta! ¡Pumpe alerta! ¡Pumpe alerta! ¡Que aquí están los peloteros con las 5 herramientas! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a firmar! ¡Casi! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a firmar! ¡JD, JDB, JDB! Vamos ya! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Vamos! ¡Bobo! Ya lo dieron! ¡Vamos ahí! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Gracias!